Invitar a quienes quieran sumarse a esta Feria de la Salud en el marco del 7 de abril y de todo el mes de la salud, cuyo lema es Mi Salud, Mi Derecho. Conformamos un consorcio con la Universidad Nacional del Litoral y con la Municipalidad de Santa Fe y armamos una feria con todas las áreas que tienen actividades de promoción y de prevención de la salud. Así que tenemos una oferta maravillosa, alimentación, movimiento, estacudayo, estasal, salud bucal, vacunas para el que quiera vacunarse, test rápidos de VIH, de sífilis, de glicemia, toma de presión, así que una oferta muy hermosa de prevención y promoción. También está la lupa estereoscópica que nos permite ver las larvas de Aedes aegypti, que en este momento estamos con un brote de dengue, qué es lo que tengo que hacer, a partir de ahí surge todo lo que es las medidas para prevención. Así que como el formato es muy atractivo, la gente se acerca y aprovechamos para comentarles cuáles son las recomendaciones. ¿La idea es seguir con este dispositivo por otros puntos de la ciudad? La idea es tomar a la prevención y prevención obviamente como una estrategia importante a lo largo de toda la provincia y este formato replicarlo en distintos lugares. Obviamente que se está trabajando muchísimo en los centros de salud, en prevención y promoción, pero este formato lo que digo es algo que sale de los establecimientos, de los espacios físicos y permite a la gente acercarse más rápidamente. Muchas veces consumimos o les damos a los niños, a las niñas para que se lleven, a los recreos y demás, algunas bebidas azucaradas sin conocer el contenido. Ahora gracias a la ley de alimentación saludable nos ayuda un montón los sellos, el etiquetado frontal, nos ayuda mucho a saber si tienen exceso de azúcares, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es el contenido? Entonces nosotros lo que trajimos para mostrarles justamente es a través de sobres de azúcar que los tenemos en los vasitos pegaditos a la bebida mostrándoles cuánto tiene cada una de las que consumimos habitualmente. Uno no viéndolo físicamente no se da cuenta de la cantidad que está consumiendo sobre todo en envases muy pequeños. Hay mucha diferencia en algunas latas o los famosos jugos que uno consume que son muy pequeños y tienen mucha cantidad, mucha, mucha cantidad realmente de azúcar. ¿Qué recomendación les hacen, sobre todo a los papás? Primera recomendación, empezar a bajar el umbral de dulzor. Empecemos a consumir alimentos y sobre todo bebidas que no sean azucaradas. Empecemos a acostumbrarnos a que las infusiones y que nuestras bebidas principales tienen que ser agua y no debemos agregarle nada. Porque también hay algunos que no tienen tantos sobres en la mesa de azúcar, pero son cero o no aportan calorías, no aportan azúcares, pero tienen edulcorantes. Y los edulcorantes no se recomiendan en niños y tampoco se los recomendamos a los adultos. Deberíamos tratar de eso, de bajar el umbral de dulzor, de empezar a sentirle el gusto a los alimentos sin tanto exceso de azúcares.